El Tucán había desaparecido de acá, los últimos registros databan de la década del 50, una verdadera lástima. Pero bueno, se han ido dando varios factores, entre el cambio climático que para algunas cosas ha servido, como el caso de este, y no es una justificación, lamentablemente, y también algunos problemas ambientales que ha tenido, que tienen la vecina provincia de Salta, y ha ocasionado una migración hacia el sur, ya hace algunos años que se lo ve acá en el norte de Tucumán, inclusive ha habido varios avistajes en San Javier, atrás de San Javier, y bueno, felizmente está llegando, ojalá, ojalá llegue para quedarse, y todo depende de nosotros, todo depende de nosotros, todo depende de la gente, es un animal nuevo, es un animal muy vistoso para la gente, para los chicos, para los adolescentes, y llama mucho la atención, y tenemos miedo que exista predación por curiosidad, así que estamos tratando de conversar bastante con la gente para que, para tratar de que seamos buenos receptores de esta nueva colonización. ¿Y en qué zona han podido verlos, los que lo vieron? Ahí en la zona de uso público del parque, entre Santa Rosa y Los Chorizos. Digamos, fácil, les llamó la atención porque estaba en alguna zona fácil de acceso. Sí, 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 estaba ahí en la zona de uso público, y su chasquido, su canto, fácilmente reconocible, entonces lo pudieron detectar ahí, como diciendo... Ahora, en la zona, bueno, al reconocer al menos uno, quiere decir que la población ha empezado a crecer, al menos dentro del parque del Tucán, ¿no? Sí, 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 lo hemos visto en un par de oportunidades. Hay una voluntaria del parque que lo pudo registrar en una fotografía, que sacó ahí, en la misma zona de Santa Rosa, y esperemos que tenga suerte. Nosotros, con el Lobito de Río, tuvimos mala suerte con las inundaciones, porque estaba colonizando la zona nuevamente, ya teníamos dos avistajes, una foto, y, bueno, después de las inundaciones grandes, la población esta es muy susceptible a esos cambios, así que no se ha vuelto a ver y, bueno, habrá que esperar un tiempo largo para que se recupere.